Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del nuevo libro para la conducción en Chile, el podcast de práctica test. Estamos comenzando una nueva sesión para revisar el tercer tema del nuevo libro para la conducción en Chile junto a nuestro querido profesor. Anthony, ¿cómo estás? Anthony. Muy bien, David, muchas gracias. Muy contento de estar aquí nuevamente. Perfecto, profe. Vamos de inmediato entonces a revisar este tema, pero primero haciendo un nexo con los temas anteriores. Al igual que el libro antiguo, ahora simplemente lo llamamos así, el primer capítulo del libro es siniestros de tránsito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un énfasis en evitar estos hechos, ¿cierto? Y se dice que el 90% de ellos ocurre por falla humana. Entonces, si estás preparando tu examen teórico de conducción, tienes que estar tranquilo porque ese es un dato que se mantiene. Libro antiguo, libro nuevo, examen antiguo o examen nuevo, que en realidad no es tan nuevo, ¿cierto? Tienes solo algunas preguntas que van a ir incluyendo según nuestra autoridad a finales de agosto de 2024. Y se mantiene ese dato. Entonces, este tema no es tan complejo, ¿ya? Recordemos, siniestro tránsito al primero, para dar un énfasis en evitarlo, funcionamiento del automóvil, eso fue lo que vimos ayer, ¿cierto? Los principios de la conducción. Los principios de la conducción, exacto. Para comprender cómo funcionan vehículos, las leyes físicas, etcétera, y la seguridad. También vimos los elementos de seguridad. Y ahora llegamos a un tema que uno podría decir que es más o menos liviano. Ya no tiene tantos datos, no tiene cálculos extraños, tiene pocas páginas, pero es muy relevante. Porque si lo pensamos bien, la convivencia vial tal vez es el centro de todo lo que estamos hablando respecto al enfoque teórico de la conducción. Porque si todos comprendiéramos cómo funciona la convivencia vial. Si todos aportáramos a la convivencia vial, simplemente o no habrían siniestros o serían muy pocos, ¿cierto? No tendríamos grandes problemas. Y aquí es donde están los principios para evitar esos problemas y vamos a empezar a ahondar en estos temas para saber también cómo nos podrían preguntar esto en el examen teórico de conducción. Entonces, profe, primero denos una visión global de la convivencia vial según el nuevo libro. Bueno, acá el nuevo libro. Bueno, al principio cuando se iba a lanzar este libro se dijo que se iba a dar un mayor énfasis. Claro, una profundización. Una profundización en convivencia vial, lo cual no fue tan así. O sea, no es tanto. No, no es tanto. Es muy parecido a lo que había antes. Está un poco más resumido quizás, pero es muy parecido al tema de convivencia vial del libro antiguo. Perfecto. Pero acá lo que dice que una buena convivencia vial es aquella en donde las personas conductoras de vehículos, usuarios de las vías, peatones y pasajeros se respetan entre sí. O sea, la clave es el respeto. Exactamente. Y no solamente aquí no habla solamente de los conductores. Aquí está hablando también de los peatones, pasajeros y demás usuarios de las vías. Ya resultando una interacción armoniosa y segura para lograr dicho cometido. Es necesario que todas las personas involucradas gocen de un nivel adecuado de educación vial. Mira qué interesante. Dijiste muchas palabras claves, sobre todo respeto. Se nos dice también que hay que respetar las señales de tránsito, la indicación en el tránsito, pero también respetar al otro. Exactamente. Yo siempre he imaginado, aunque no esté escrito en el libro, que la conducción es un juego de turnos, ¿cierto? Tanto lo que hacemos nosotros, un turno al pasar las marchas, turno en nuestra extremidad, al conducir, pero turnos con las demás personas. Hay reglas que nos norman, pero en general uno debe comprender este proceso de turnos. ¿Basado en qué? En el respeto, por supuesto, ¿cierto? Pero para que exista una convivencia vial, como dice el libro, es necesaria una buena educación vial, ¿cierto? Nosotros ya habíamos hablado con anterioridad tratando de profundizar en este tema con nuestro círculo virtuoso de la conducción, ¿cierto? La conducción eficiente, la educación vial, la convivencia vial y la conducción segura. Y el libro trae algo parecido a lo que nosotros un poco habíamos esbozado, ¿cierto? También trae un esquema. Cuéntanos, profe, este esquema que ayuda mucho visualmente cuando uno lo estudia. ¿Qué es lo que nos dice este nuevo esquema de la convivencia vial que trae el libro? El esquema es parecido a un círculo también. Claro, y también es algo positivo, ¿cierto? Podríamos decir que también es un círculo virtuoso. Sí. Entonces dice que una educación vial, para tener una buena educación vial, se basa en tener valores. Mira, mira qué interesante. Eso es lo primero. O sea, la educación vial es la adquisición de valores imprescindibles para la conducción. Perfecto. También habla de señales y de normas. Son esas tres ramas de la educación vial. ¿Ya? Y todo esto da, como resultado, la seguridad y una buena convivencia vial. Mira qué interesante. Mira, muy interesante. O sea, es necesaria la educación vial y es necesario centrarse en valores. Demo un ejemplo. Si yo soy una persona que no me interesa mucho el resto, ya no soy tan empático, si voy a sacar licencia de conducir, éticamente, moralmente y hasta legalmente, estoy obligado a comenzar a ser empático, ¿cierto? A pensar en el otro, ponerme en los zapatos del otro y, por sobre todo, como tú dices en valores, respetar la vida de todos los demás usuarios, ¿cierto? Exacto. Así que creo que por ahí es muy interesante este tema de los valores y las normas. Ahora, pensemos en la seguridad vial. La seguridad vial, según el libro, y esto podría aparecer como una pregunta en el examen, tiene una meta. ¿Ya? Aquí podemos igualar meta, objetivo, algo que quiere lograr la seguridad vial. ¿Cuál es esa meta? Que puede ser un poco ambiciosa. Claro, es bastante ambiciosa porque la meta de la seguridad vial es eliminar la totalidad de los siniestros ocurridos. La totalidad, claro. Claro, suena un poco soberbio, ¿cierto? Sí. Cómo se van a eliminar todos los siniestros o accidentes de tránsito, ¿cierto? Pero la idea de la seguridad vial como un concepto global, lo que hacen las autoridades, lo que hacemos todas las personas que estamos en la educación vial en general, es buscar eliminar la totalidad. Si no lo logramos, no importa, pero pensamos en todo. ¿Por qué? Porque los siniestros son problemas para las personas, problemas muchas veces con resultado fatal. O hay personas que quedan lesionadas y pierden su trabajo, por ejemplo, su capacidad laboral, se destruyen familias. O sea, es muy, muy complicado. Por eso hay que pensar en todos, ¿cierto? Y bajar al mínimo la cantidad de personas que salen dañadas en estos eventos. Así que esa es la meta de la seguridad vial. Si me lo preguntaron en el examen, ¿cuál es la meta de la seguridad vial? Eliminar la totalidad de los siniestros de tránsito. Ahora, profe, ¿para qué esto ocurra? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Cuáles son los elementos, que también me los podrían preguntar, para lograr lo que la seguridad vial busca? Hay unos elementos específicos. ¿Qué se debe tener? ¿Una adecuada y real? Ah, claro. Para que esto ocurra es indispensable tener una adecuada y real percepción del riesgo. O sea, percibir bien el riesgo. Tener en cuenta y ser consciente del riesgo que genera la conducción. Porque hay riesgos. Eso no lo podemos evitar. No lo podemos negar que hay riesgos en la conducción. Por más que uno, como instructor, trate de darle la tranquilidad al alumno, tenemos que tener claro que sí hay riesgos en la conducción. O sea, eso apunta a una objetividad. Lo más objetivo que uno pueda, ¿cierto? Exactamente. Porque todos escuchamos alrededor nuestro, el típico ejemplo que ocurre en nuestro país y creo que en muchos lugares del mundo, de no, si mira, yo me tomo una copita y no manejo mal, ¿cierto? Lo puedo hacer yo 20, 25 años. Y eso es no tener claridad sobre el riesgo. Esta percepción lo más real posible del riesgo, ¿cierto? Más objetivo. Exacto. La mayoría de los conductores tienen una baja percepción del riesgo muchas veces. Sobre todo cuando ya empezamos a tomar un poquito más de confianza en la conducción, ya cada vez la percepción del riesgo cada vez empieza a bajar. Ya pensamos que no hay riesgo, ya que no nos puede pasar nada, que yo puedo hacer cualquier tipo de maniobra, no importa lo peligrosa que sea, no me va a pasar nada y ahí está el problema. O sea, si yo pensara en un grupo o rango etario, ¿cierto? ¿Hay algún grupo que tenga menor percepción del riesgo? Por lo que dicen las estadísticas, es el grupo de conductores jóvenes, que va desde los 18 hasta los 29 años. Pero, eso está bien, ¿cierto? Sí. Pero también, como tú decías, los años conduciendo también hacen que vamos minimizando nuestra percepción del riesgo, ¿cierto? Sí, también puede ser. Si yo estoy fuera de ese rango etario, pero aprendo a conducir. Un ejemplo, a los 30, ¿ya? Cuando ya llegué a los 40, llevo 10 años conduciendo, si no me ha pasado nada, lo más probable es que me empiece, como se dice en Chile, a relajar, ¿cierto? Y eso me va a llevar a estar nuevamente en riesgo, por no tener esta objetividad, ¿cierto? Exactamente, sí, sí puede ser también. O sea, que lo más importante es ser constante, como tú decías, consciente, yo diría consciente y constante. O sea, estar consciente de los riesgos y además mantenerlos en mi vida de conductor, ¿cierto? Mira, nos llegaron los mensajes. Mientras, estamos transmitiendo en vivo por Instagram, también lo van a poder revisar luego en YouTube y en Spotify, ¿ya? Aquí tenemos a Angie NGF, que nos dice, profes, soy demasiado feliz, hoy aprobé mi examen, gracias a ustedes. Así que te mandamos un gran saludo, Angie.NGF. Estamos muy felices porque esa es la idea, ¿cierto? Que ustedes puedan estudiar, no es un examen fácil, ya es más difícil que muchos otros países. Y también tenemos a Im Raymond. Ahí está. Im Raymond. Ahí está. Hola, buenas. Dice, hoy presenté las pruebas clase B y las pasé todas. Gracias a ustedes por su excelente plataforma. Un abrazo. También te enviamos un abrazo y muchas felicitaciones. Estos saludos son los que a nosotros nos ponen muy contentos porque nos damos cuenta de que de verdad funciona lo que hacemos, que es generar aprendizajes significativos. Por lo que estamos haciendo en este momento que es reflexionar y generar este análisis de los datos que hay. Profe, ¿por qué ocurre la mayoría de los accidentes o los siniestros? Aquí no nos dice algo el libro, ¿cierto? Hay que ser consciente y adquirir una percepción de riesgo objetiva, lo mismo que estábamos nombrando, y la mayoría son evitables. Claro. ¿Por qué se dice que son evitables? Porque la mayoría de los accidentes ocurren, obviamente porque tomamos riesgo innecesario, ¿cierto? Por comportamiento incorrecto, obviamente en circunstancias que pueden poner en peligro la vida de las demás personas, la imprudencia y la falta de práctica de quienes conducen son el mayor riesgo a la hora de conducir, dice. O sea, falta de práctica. Y todo esto, lo que hablamos hace un rato, la percepción de riesgo, por eso más que nada productos se producen y sabemos también que son mayormente por falla humana. ¿Y conductas imprudentes que se repitan, profe? Por ejemplo, la velocidad, el alcohol, conducir con alcohol, que se repite bastante los fines de semana, fin de semana, tras fin de semana vemos accidentes de tránsito producto del alcohol, del exceso de velocidad, de la desobediencia de las normas, de las señales. La desobediencia de las normas, por ejemplo, como adelantar en una zona no permitida. Exacto. Si, por ejemplo, yo voy por un camino donde hay una línea continua, eso no es antojadizo. O sea, si está esta línea continua es porque no están las condiciones para realizar el adelantamiento, porque puede ser peligroso, no porque a alguien se le antojó que aquí no se podía adelantar. Pero mira qué interesante, ¿sabes por qué? Porque todo lo que nosotros aprendemos en la teoría tiene que estar conectado con la práctica, ¿cierto? Y en los exámenes, el examen teórico está conectado también con el examen práctico en varios sentidos. Y hay una falta del examen práctico que es generar riesgo en sentido contrario, ¿cierto? Cuando uno, en el adelantamiento. Justamente en el adelantamiento, cuando uno sobrepasa el eje de la calzada y queda en contra del tránsito, si genera riesgo, eso es una falta grave, ¿cierto? Exacto. O sea, claro, si genera riesgo es una falta grave y también puede ser una falta reprobatoria, ¿cierto? Entonces, eso tiene mucha relación entre lo teórico y lo práctico. Y hay algunos factores de riesgo que son los principales. Tú decías el alcohol, la velocidad, ¿cierto? Porque acá se mezclan conductas riesgosas, factores riesgosos. Y les vamos a dar un consejo. Siempre cuando estudien, sobre todo, el nuevo libro, es muy gráfico. Entonces, tiene resúmenes, tiene cajas, tablas, que nos dan puntos muy importantes, lo que significa que podrían transformarse en preguntas. Pensemos ahora en este listado, profe, de los principales factores de riesgo que están dichos en el libro, que es una tabla, ¿ya? Claro, esta tabla, lo primero que dice son las distracciones, que son un factor importante y una de las principales causas de siniestro. Y mira, ¿estaremos en una de las épocas con mayor cantidad de distracciones? Sí, de todas maneras. Exceso de distracciones. O sea, es muy común ver personas manejando con el celular, manejando, grabando, chateando. Incluso yo he visto, me he encontrado, cuando uno anda mucho rato en la calle, te encuentras de todo tipo de conductores, ¿cierto? Y conductores que vienen por el sentido contrario, yo los miro y ellos vienen mirando el celular. O sea, vienen con las dos manos ocupadas, o sea, firmando con el brazo, el volante. Y obviamente eso a uno también lo asusta. Le he tocado la bocina y hay como que recién, pero... Y hay gente que se lo toma muy a mal también. Claro, también, o gente hablando, o grabando, o sea, el tema del celular, las redes sociales, el chat y todo, por algo que apareció la ley no chat también. Entonces todo eso ha llevado a tener muchas distracciones en la conducción. Además distracciones externas. Mira, uno no siempre lo toma en cuenta, pero existen un montón de letreros, letreros luminosos en algunas partes, sobre todo en ciudades, que uno se pregunta, y eso está hecho por los conductores, porque en realidad lo vas a leer, y eso también distrae. Distrae. Entonces, fíjense bien, principales riesgos de la conducción, ¿ya? Los principales riesgos, el primero, son las distracciones. O sea, uno que uno no podría atacar tanto como el alcohol, de manera ética. El principal, las distracciones. Segundo, profe, ¿cuál? Segundo, dice que es la fatiga, cansancio, sueño o somnolencia, el consumo de fármacos o conducir en situaciones de estrés. Mira, fuera el libro, para aquel que le guste estudiar mucho la sociología, hay un autor que se llama Byung Chulhan, que tiene un libro que se llama La sociedad del cansancio. Entonces, también estamos viviendo una época de muchísimo estrés, de cansancio. O sea, es muy lógico, nosotros cuando vemos la autopista en las horas peak, de que la gente vaya cansada. Yo tengo que ser consciente de eso si soy conductor, ¿cierto? Y debo controlarlo. ¿Qué podemos hacer, profe, para evitar la fatiga, el cansancio, este estrés diario? Y tenemos que conducir de vuelta a casa. Bueno, primero que nada, tenemos que evitar estresarse por nada en la conducción. O sea, yo no saco nada con ir apurado, ir encima del otro vehículo, tocándole la bocina, rabiando. O explotar por cualquier cosa. O sea, uno tiene que tratar de subirse al auto y tratar, como decimos nosotros, ojalá manejar en modo zen. En modo zen, ¿cierto? Así, relajado. Si yo no voy a poder saltar y pasar por arriba de los demás vehículos. Exacto. Y los vehículos, porque yo les toco la bocina, tampoco se van a apurar. O porque yo estoy enojado, demuestre mi enojo. Tenemos que tratar de relajarnos. Eso es lo primero. La primera parte, obviamente, un descanso, un buen descanso. Y si nos sentimos cansados, obviamente, no deberíamos conducir tanto. O sea, si yo, el cansancio es extremo, ya tengo que evitarlo. Mira, mira qué interesante. Está bien, porque de verdad yo creo que lo que uno puede controlar es su conducta, ¿cierto? Su actitud. Y tal vez una persona sí puede estar muy cansada y eso lo llevaría a estar fatigado, ¿cierto? Pero estresarse, explotar por cualquier cosa en la calle, de verdad, adelantar a una persona en un taco, no hacer que llegues dos horas antes a tu casa. No, no para nada. ¿Cierto? Y eso es lo otro también. O sea, hace 20 años atrás, cuando manejaban quizás nuestros papás, nuestros abuelos, no había los tacos que hay ahora. Exacto. El tránsito, o sea, el parque automotría ha crecido, pero inmensamente estos últimos años. Entonces, va a ser más estresante sí o sí conducir. Cuarto factor de riesgo, profe. El cuarto factor... O el tercero, disculpa, el tercero. El tercero en este caso es fatiga o estrés, ¿cierto? Ahora vamos a... Dice que el cuarto sería el alcohol, el consumo de alcohol y drogas, que disminuyen las facultades para conducir. Ahí yo creo que hay que pensar en este tema de que todas las drogas producen algo, ¿cierto? Ahí cualquiera va a discutir si se legaliza o no se legaliza algo, da lo mismo. Pero el tema es que al conducir, el consumo, no tan solo de las drogas, también de los fármacos, como decía el punto anterior, afectan la conducción. Eso hay que tenerlo claro. Eso yo diría que es un principio, ¿cierto? Cualquier sustancia que ustedes consuman afecta la conducción. Entonces debería evitar mezclar estas dos cosas. Obvio, ¿cierto? Mezclarla es fatal. O sea, tampoco con ninguna... Por separado, o sea, solamente con alcohol tampoco podemos conducir. Sabemos que la única cantidad de alcohol segura para conducir es cero, ¿cierto? Entonces, con cantidades mínimas de alcohol en la sangre, uno ya pierde un poco las capacidades para la conducción. Aunque uno piense que no, si yo me siento súper bien para manejar, si no me va a pasar nada, no es así. Las capacidades se van perdiendo con dosis mínimas de alcohol. Perfecto, profe. ¿Y cuál es el punto que nos falta de estos factores de riesgo? Dice, velocidad inadecuada presente en la cuarta parte de los siniestros con víctimas. Velocidad inadecuada, lo que hemos dicho, ¿cierto? Exacto. Mira el concepto que interesante. Una cosa es alta velocidad, sobrepasar la velocidad máxima, pero otra es inadecuada, es decir, en zona urbana. Está permitido ir a 50. Me imagino, hoy día estaba cerca de un estadio deportivo y yo he oído muchos recitales ahí. Entonces, cuando hay recitales o eventos en general, en lugares de alta aglomeración de público, aunque esté permitido ir a 50, si hay un montón de gente que podría cruzar la calle, que podría descender a la casa sorpresivamente, cruzar el lugar no habilitado, tal vez ir a 50 no sea lo más adecuado, ¿cierto? Claro, exacto. Nosotros tenemos que adecuar nuestra velocidad, ya según las necesidades, según la situación. Según el contexto. La velocidad segura es la cual a mí me permita reaccionar en caso de cualquier cosa. Por ejemplo, si yo voy pasando cerca de una feria libre, de un estadio, como dices tú, de un lugar quizás no tanto en zona de escuelas, sabemos que hay escuelas o liceos muy grandes, que ya alejados del liceo todavía siguen personas caminando, niños caminando, entonces ahí yo tengo que acomodar mi velocidad, tengo que llevar una velocidad que a mí me permita reaccionar en caso de cualquier imprevisto. O sea, ¿qué velocidad es adecuada la que esté en relación con el contexto y donde yo pueda controlar el vehículo? Exacto, la que me permita a mí parar el vehículo en alguna circunstancia. Mira qué interesante. Y también la velocidad máxima, sabemos que muy poca gente la respeta. Yo por lo menos cuando me ha tocado hacer clases prácticas, los alumnos me dicen pero nosotros vamos 45 en una zona urbana, yo les digo que no pueden pasar los 50 obviamente, pero acá toda la gente va... Anda más rápido. Nos pasan súper rápido, entonces muchas veces la gente no respeta. O sea, lo que hablamos nosotros mucho de lo que hablas tú también de la autonomía moral. Exacto, lo que es interesante. Si a mí no me están controlando con el radar, yo no bajo la velocidad. Claro, o sea, si yo sé que aquí no controlan, si sé que aquí no hay radares controlando velocidad, ¿para qué la voy a respetar? Claro. Entonces tenemos que tener esa... Eso se va justo al punto que viene ahora, que es el famoso principio de confianza que está en el libro antiguo y en el libro nuevo. Cuéntanos, profe, ¿qué es este principio de confianza? Bueno, este principio de confianza es tener la certeza o la confianza de que yo al salir a la calle, los demás usuarios, ya sean conductores, peatones, ciclistas, pasajeros, van a respetar las normas. Eso es una creencia, entonces. Yo, claro, yo pienso eso ser como el principio. Si yo, por ejemplo, salgo y yo al momento de que yo me empiezo a notar que la gente no va a respetar, yo ya no, ya se pierde este principio de confianza. Y ahí puedo ser yo quien cometa errores, ¿cierto? También. También por sentir inseguridad. Me puede insegurizar, en el fondo, darme cuenta de que sí se cumple o no se cumple con las cosas. Exacto. O sea, si no existe este principio de confianza, ¿cómo salgo yo seguro a la calle? ¿Cómo salgo tranquilo? Voy a estar mirando cómo... O sea, el semáforo va a estar en verde, pero ¿cómo voy a pasar yo si pienso que el otro va a pasar? Igual, que no va a respetar, que el peatón va a bajar sorpresivamente a la calzada, que el ciclista se va a llegar y cruzar. Entonces, obvio, tiene que estar este principio de confianza. Entonces, principio de confianza es tener la certeza o creer que el resto, en general, va a respetar las normas, ¿cierto? Se van a detener en el pare, se van a detener en el rojo. Es lo que espera la mayoría. Ahora, profe, cuéntanos qué ocurre con la educación vial. ¿Por qué es indispensable? Nos dice el libro. ¿Por qué es tan importante en este enfoque de la convivencia vial, ¿cierto? ¿Por qué la educación vial? Cuéntanos. Dice porque todas y todos seremos peatones, ciclistas, usuarios de vehículos o conductores en distintos momentos de nuestras vidas, ¿ya? Necesitamos de la educación vial para convivir de una forma ordenada, respetuosa con las demás personas y en un entorno amable, positivo y justo. Mira, mira qué interesante. O sea, lo que se logre educando a las personas, o nosotros mismos educándonos, ¿cierto? Esto no hay que dejarlo en manos de un otro, ¿ya? Es lo mismo que ocurre con nosotros mismos. En práctica test hay mucha gente que nos dice, profe, denos la clave, porque todos creen que es automático. Trabajar con tecnología no significa pensar menos, por el contrario, ¿ya? La idea es que cada persona aproveche al máximo todas las herramientas que hay. ¿Por qué? Y esto es muy importante de destacar, porque cada uno es único y repetible. Cada uno tiene un énfasis en distintos estilos de aprendizaje. Por eso tiene que tener muchas oportunidades de aprendizaje. Por eso uno puede escuchar un podcast, tener un audiolibro, asistir a una clase sincrónica, revisar una clase grabada, realizar simulaciones de test. Todo va a ayudar a que usted pueda conectar los conocimientos, la información, con la vida real, con la vida cotidiana y que su cerebro, como dicen las neurociencias, le dé sentido. No sirve de nada. Todo lo que podamos conversar o leer el libro, si nuestro cerebro no le encuentra un sentido. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Por eso nos preguntan cuál es la clave. Nosotros decimos la clave es aprovechar todas las oportunidades de aprendizaje que tenga disponible, ¿cierto? ¿Y qué es una oportunidad de aprendizaje? A veces son herramientas, a veces son tecnologías, pero finalmente lo más importante de todo es que yo cuando me preparo para el examen, genero un cambio en mí. Y eso es lo significativo, que realmente lo que estamos aprendiendo y lo que estamos reflexionando me ayude a pasar el examen y a ser un buen conductor después, por supuesto. O sea, nadie quiere tener, no sé, estos choques y tener que arreglar su auto y entrar en problemas, ¿cierto? Así que es muy importante la educación vial, yo diría, en todas las etapas de la vida. Exacto. Yo creo que esto es súper importante desde los niños, desde los escolares, debería haber una educación vial. Pero constante, en toda la etapa, ¿cierto? Porque a veces hay un énfasis en los más pequeñitos. Yo siempre me he quedado con eso. Yo creo que es bueno enseñarles a los más pequeños, pero al mismo tiempo es un poquito más fácil, porque ellos todavía juegan, todavía se maravillan. Pero siempre invito al desafío de, traten, todos los que estén en este mundo de la educación vial, de enseñar la educación vial a jóvenes adolescentes. Ahí está el gran desafío y son ellos los que más deben aprender. ¿Por qué, profe? Porque la población con mayor mortalidad son los jóvenes de 15 a 29 años, ¿cierto? Exacto. Y los conductores de 18 a 29 años. Ahora, profe, el libro nos habla sobre el entorno vial. Ya todo esto son muchos párrafos, es harto texto, pocos datos estadísticos, pocos cálculos. Así que, cuéntenos, profe, ¿qué es el entorno vial? ¿De qué habla el libro sobre el entorno vial? Bueno, el entorno vial son las vías donde circulan los vehículos, donde circulamos todos, la verdad, no solamente los vehículos, sino que circulamos todos. Eso quiere decir, ya obviamente dice que por esto el entorno vial es mucho más que calles y carreteras por las que puede circular. Esto es un espacio de convivencia social, un entorno en el que se desarrollan las personas como seres humanos. Los vehículos son conducidos por personas. Ya las calles y carreteras las utilizan las personas. Y todas estas personas son en realidad el tránsito. Mira, mira qué interesante. O sea, quiere decir que el entorno vial que él lo compone al final es mucho más que calle, es mucho más que semáforo, es mucho más que vehículos. El entorno son las personas al fin y al cabo. Y mira, y qué interesante porque siempre decimos, ¿quiénes son los usuarios de las vías? Es decir, todas las personas que salen de su casa. O sea, tú sales de tu casa y entras ya a la acera, a la vereda, no sé, estás como peatón y ya estás en las vías, ya estás compartiendo con el resto y eso ya es un entorno vial. ¿Cierto? O sea, en el fondo es la visión global de lo que nos rodea como usuarios de las vías, donde compartimos con el resto. Y hay que pensar esto, en Chile ocurre mucho, que hay gente que tiene que recorrer muchos kilómetros para llegar a sus trabajos, a sus lugares de estudio. Entonces, comparte mucho con extraños, ¿cierto? Tal vez esta era tecnológica permite que uno vaya escuchando música y esa parte sea un poco más agradable. Pero yo comparto mucho con otros. Y esos otros, si mantengo una relación de respeto, voy a estar en una zona más segura. Lo mismo ocurre como peatón y como conductor, como cualquier usuario de la vía. ¿Cierto, profe? Sí, exacto. Muy bien. Ahora vamos a revisar qué es lo que nos dice el libro sobre la precaución. Ya otro punto fundamental que podría ser preguntado en el examen teórico de conducción. La precaución. Bueno, la precaución dice que es el principio fundamental de la conducción de un vehículo. Ya dice que tenemos que ser conscientes y admitir que todas las personas pueden equivocarse y cometer errores. Por lo tanto, debes estar pendiente a las condiciones del tránsito, practicando la conducción defensiva y preventiva para garantizar tu seguridad. O sea que este concepto de la precaución nos lleva a una forma de conducir, que es la conducción defensiva. ¿Qué es la conducción defensiva, profe? La conducción defensiva, bueno, los principios de la conducción defensiva o preventiva es estar atento o prever el error del otro conductor o del otro peatón, del otro usuario. Cualquiera que esté siguiendo lo que estamos hablando podría decir, pero acabamos de hablar del principio de confianza. Confío que el resto va a respetar las normas. Y ahora me dicen que se pueden equivocar. Y claro, hay que mezclar los dos. En general uno tiene el principio de confianza, entendiendo que la mayoría se va a detener en el rojo y en el pares. Pero, al mismo tiempo, no debo perder la conciencia de que las personas se pueden equivocar. Hay una parte que dice, creo que en Siniestros de Tránsito, que no aparecía en el libro antiguo. Sí, es parte nueva, lo vimos. La verdad es humano. Exacto. Ya somos los seres humanos, no somos perfectos, somos imperfectos. Entonces, nos podemos equivocar también. Yo tengo que estar atento también a la equivocación del otro conductor. Quizás si él se equivoca y yo corrijo esa equivocación, no va a suceder el accidente. Y acá, ese es el objetivo. Como siempre digo yo, el buen conductor no es el que maneja más rápido, el que conduce con más estilo, el que conduce escuchando música, ¿cierto? No, el buen conductor es el que es capaz de evitar un accidente. Ese va a ser el mejor conductor al final del día. Ya porque al final un accidente, a nadie le sirve un accidente, nadie se ve favorecido por un accidente. Justo te iba a contar eso, profe. O sea, aparte de lo que gasta el país, aparte de lo que se va, no sé, en impuestos, de todo, personalmente las personas que están envueltas en algún siniestro, en algún accidente, lo pasan muy mal. Ya hay temas de costos de los materiales, de la propiedad privada, de tu propio auto, el tema de la salud. O sea, es súper complejo. Y cuando a uno le ocurren estas cosas, la mayoría, ¿qué piensa? Lo podría haber evitado. ¿Cierto? Exacto. O sea, no sé, yo he escuchado el típico comentario a veces que dice, no, es que tengo seguro. Tampoco. O sea, el seguro no es parte, no está en los elementos de seguridad acá. No. Lo analizamos en el capítulo anterior y no está en los elementos de seguridad ese famoso seguro. ¿Qué es lo que hace el seguro? Sería una seguridad terciaria, ni siquiera secundaria, porque lo único que hace es proteger mi bolsillo, desde el punto de vista financiero, ¿cierto? Respecto a que si llego a tener un siniestro, podría cubrirlo un seguro automotriz, que son carísimos, ¿cierto? Claro. O sea, mi bolsillo, obviamente, igual voy a tener que gastar, si todos los seguros sabemos que tienen deducible. Y después va a subir, etcétera, etcétera. Claro, me sube todo el... Y mira, algo importante para quienes están preparando su examen, tanto para el examen teórico como para todo su proceso. Cuando aprendan sobre el SOAP, que es el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales, no es lo mismo que un seguro automotriz. Mucha gente está sacando licencia y además se está comprando, por ejemplo, un auto nuevo. Entonces, en la automotora le preguntan si quiere un seguro y uno es libre de elegirlo. Si es que uno quiere proteger su inversión, ya es un tema personal. Eso se paga mensual y protege al vehículo. Por eso se llama seguro automotriz. Y no es obligatorio. En cambio, el SOAP es un seguro obligatorio que protege a las personas, ¿cierto? Exacto. Se paga una vez al año, en marzo, para sacar el permiso de circulación es obligatorio. No es tan costoso, pero tampoco cubre tanto respecto a la cantidad de... No cubre daños materiales el SOAP, solamente accidentes personales. Por eso es el seguro obligatorio de accidentes personales. Exacto. Tanto el conductor de un vehículo, un peatón atropellado, por ejemplo, un ciclista herido, etcétera, etcétera. Profe, y este último concepto que está como estos valores o estos principios de la convivencia vial, que es la solidaridad. Tal vez nosotros asumimos la solidaridad como el entregarle algo a alguien que lo necesita, ¿cierto? Siempre uno lo reduce a eso, sobre todo, tal vez las personas más jóvenes que ahora están preparando su examen. Pero, ¿cómo yo puedo comprender este concepto de solidaridad en el entorno vial, en el contexto de la convivencia vial? Cuéntanos, profe. Bueno, vamos a leer primero lo que dice acá en el libro, luego lo analizamos. Perfecto. Dice, es la mejor virtud que se puede tener al conducir un vehículo. Mira, esta permite que dicho entorno funcione armónicamente, ya que se llevan a cabo acciones como ceder el paso, dejar espacio suficiente para permitir que te adelanten, tener conciencia con las y los usuarios vulnerables, entre otras prácticas, en pos de una buena convivencia vial. Guau, qué interesante, una virtud. O sea, esto ya es como algo superior en el fondo. Exactamente. Por algo dice que es la mejor virtud que se puede tener al conducir. ¿Y te digo algo? Y yo creo que es una de las más fáciles de adquirir. Uno podría creer que no. Es gratuita, primero. Sí. Y hay que formarse. Claro, cualquiera podría decir, no, pues desarrollar una virtud es lo más difícil que existe. Pero esto es algo que podemos hacer sin tener que comprender tanto el concepto. O sea, todos podemos ser solidarios, ¿cierto? ¿Cómo puedo ser solidario de las vías, profe? Por ejemplo, como dice acá, ceder el paso. Buen pulso. Cuando yo voy por, por ejemplo, usted voy a poner un ejemplo, cuando yo voy por la autopista. Ya. Y justamente hay taco o cuando voy saliendo. Muy común. No dejar incorporarse al otro conductor que quizás, no sé, yo voy con prioridad y otro conductor se quiere ir incorporando. Obviamente tratemos de ir cediendo el paso también. Bien, al final todo esto va a permitir que el tránsito sea más fluido. De repente voy a perder medio segundo, que al final lo voy a recuperar un poco más adelante. Exacto. Ya, si no porque yo tiré el auto encima, no deje que nadie entre al final, no voy a ganar más tiempo, no voy a ganar tiempo. Pero mira, yo en esos momentos críticos, en varias ciudades de Chile, he visto lo siguiente, que creo que es positivo. Justo en esos momentos en que hay un embotellamiento, ¿cierto? Exactamente. Y muchos vehículos convergen o confluyen en una misma vía. Entonces yo he visto que los conductores acostumbran a dejar pasar a uno, ¿cierto? Y si el de atrás también deja pasar a uno, esto empieza a avanzar. Y he visto mucho más gente que lo hace que gente que no lo hace. Creo que es algo positivo, pero todos debemos imitar. Eso es ser solidario, ¿cierto? Exacto. Ese es un ejemplo, un simple ejemplo, ¿cierto? Y ahora, ¿y qué ocurre? Sí, estábamos hablando del vehículo nuevo y este tema del seguro, pero si quiero partir todo esto, porque me estoy iniciando la conducción, vendiendo un auto usado. Entonces, si te estás iniciando la conducción, estarás pensando en comprar o en renovar tu auto, entonces debes saber que Dili presta un servicio para cada etapa de compra-venta de tu vehículo. Desde el pago seguro 100% libre de fraude hasta la transferencia de dominio online. Ya sabes, si quieres hacer todos los trámites de tu auto en un mismo lugar, tienes que ingresar a Dili.cl. Y si ya vendiste ese auto, ya te lo contamos y no tienes que olvidarlo. Si antes lo veías lejano, hoy está más cerca que nunca el vehículo eléctrico de Jack. O si quieres un todoterreno, tienes la T8 Pro. Su potencia y eficiencia, junto con la normativa Euro 6, aseguran un rendimiento superior. Visita las redes sociales de Jack Chile para obtener más información. Y si ya tienes todo eso, como estás viendo tal vez ahí la nueva publicidad de Autoplanet, saludamos también a nuestros amigos de Autoplanet porque es la pasión que nos une y ellos tienen estos repuestos el doble de buenos. Así que saludamos a todos nuestros amigos de Autoplanet que tienen 65 tiendas en todo Chile. Además nos puede buscar en los beneficios de Autoplanet como PracticaTest. Ya obtendrás descuentos en los productos de PracticaTest. Así que te esperamos. Visita Autoplanet también. Así que, profe, ya que saludamos a todos nuestros amigos, nos vamos a ir a otra cosa importante. Hablamos de valores. Hablamos de principios. ¿Cierto? Hablamos de virtudes. Ahora vamos a hablar de otra parte del libro que sí es nuevo en cómo está plasmado. ¿Cierto? Que se llama Claves para la convivencia vial. Y seguro de aquí se podrían preguntar muchas cosas en el examen teórico. Es una tabla también. Pongan mucha atención a esos resúmenes. Son muy buenos. ¿Cuáles son estas claves de la convivencia vial, profe? Tenía cuenta. Bueno, son varias. Es como resumiendo un poco lo que hemos hablado igual. Por ejemplo, dice, cuando debas conducir, no lo hagas transformando la ocasión en un momento de molestia o angustia. Lo que estábamos hablando hace un rato, ¿cierto? Es interesante. Tratar de conducir. Cuando yo conduzco, cuando yo me voy a subir a mi vehículo, ojalá olvidarme de los problemas y que sea un momento de tranquilidad. Más que nada, de relajarse un poco, ¿no? Ir todo el rato tenso, peleando con todo el mundo, ¿cierto? Que no sea una molestia o angustia. También dice, para conducir con seguridad, debes estar suficientemente protegido. Utiliza siempre el cinturón de seguridad y asegúrate de que quienes te acompañen también lo usen. Por cuidarlos, pero además, legalmente, es tu responsabilidad como conductor. ¿Cierto? Como conductor es nuestra responsabilidad que todos los ocupantes utilicen el cinturón de seguridad. Que si va un menor, vaya en un sistema de retención infantil. Y como siempre decimos, si vas a render el examen práctico, ¿qué ocurre? Con el cinturón de seguridad o el examinador no va a utilizar el cinturón por iniciativa propia. Vas a tener que solicitárselo tú como conductor. Parte de la conducción, imagínate, ahí uno puede hacer una diferencia, solo una diferencia conceptual. Manejar es encender una máquina y mover un auto, ¿cierto? Pero conducir implica acciones antes de encender el vehículo. ¿Cierto? Como las comprobaciones previas y todas estas responsabilidades. Siguiente clave, profe, de la convivir. Porque también estuvimos hablando de este tema. Dice, debes conducir siempre a una velocidad adecuada y segura, la que te permita mantener el control del vehículo y reaccionar a tiempo ante cualquier situación imprevista. Tu prisa no debe poner en riesgo tu vida ni la de las demás personas. Tómate todo el tiempo que sea necesario para conducir. Mira, qué interesante, profe. La velocidad no solo legal o no superar la máxima, sino que dice claramente una velocidad adecuada y segura, como hemos conversado ya. Siguiente clave, profe. Siguiente dice, concéntrate solo en la conducción. Ah, ese era el de las distracciones, ¿cierto? Exactamente. Esa era la era de las distracciones, o sea. Imagínate con las pantallas de infoentretenimiento que ya traen los vehículos y todos los sistemas de manos libres que sí están permitidos en la ley NoChat, ¿cierto? Porque la ley NoChat, ¿qué es lo que dice, profe? Que no puedo manipular ningún dispositivo, ¿cierto? Claro, o sea, ideal si es un sistema de manos libres que permita que yo, para utilizarlo, no suelte el volante. No suelte el volante, tenga mis dos manos en el volante, ¿ya? Eso es de la ley NoChat. Está más adelante, pero siempre hay que conectar estos conocimientos. Siguiente clave, profe. Dice, adapta tu conducción a las condiciones climáticas, ambientales y del pavimento. O sea, si llueve, ¿qué es lo primero que debo hacer? Bajar la velocidad, encender las luces. ¿Aumentar mi distancia de los demás vehículos? Aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que me antecede, ¿cierto? ¿A cuánto se aumenta esa distancia? Al doble, ¿cierto? Al doble se aumenta esa distancia. Porque, ¿qué es lo que va a aumentar ahí? La distancia de frenado. Exacto. Siguiente clave, profe, cuéntenos. Dice, recuerda siempre ver y ser visible. La prevención será siempre su principal defensa. Por eso nosotros aconsejamos encender las luces el día del examen práctico. Sí, las luces bajas. Por esta clave, ¿cierto? Es lo más interesante. Porque así tú puedes ver y además ser visto. Siguiente clave, profe, cuéntenos. Hablando un poquito de eso, por ejemplo, yo también esto se lo recomiendo igual a los peatones. Por ejemplo, yo a mi hija siempre le digo, asegúrate de que el conductor te vea. Si vas a cruzar por un paso peatonal, asegúrate de que él te vea. Ojalá hace contacto visual, que él te ve, que se detuvo. Y ahí recién atraviesa el paso peatonal. Hay gente que de repente aparece detrás de un árbol y se tira el paso peatonal detrás de un auto. Uno tiene que saber también que un vehículo no es llegar y frenarlo. Es importante esa comunicación visual siempre manteniendo un poco un filtro o teniendo un poco de respeto para evitar que alguien lo tome de mala manera. Claro, obviamente. Pero creo que es vital, profe. Lo que tú dices, en cada esquina, como peatones, como ciclistas, como usuarios de las vías, sobre todo como conductores, tratar de hacer contacto visual. También yo sé que eso ocurre desde el conductor. Ya hay muchos conductores, sobre todo los más experimentados, que cuando hay un peatón en un lugar para cruzar que tiene preferencia, lo miran. ¿Cierto? Exacto. Casi preguntándole, ¿vas a cruzar o no? Ya. Es muy importante porque hay gente que se para justo para cruzar y no lo hace. Exacto. Es que es súper fácil. O sea, es súper fácil esto. Es muy fácil confundirse. Confundirse exactamente y evitar. O sea, es súper fácil evitar también un accidente. De hecho, se habla de la zona de incertidumbre. Se habla sobre los movimientos de los peatones, que son los más impredecibles. Son los más impredecibles. Porque el resto de los usuarios de las vías, normalmente, como van en algún tipo de ciclo o de vehículo, llevan una trayectoria que es un poquito más predecible. Y de estos usuarios, que son los peatones, usuarios vulnerables, ¿cierto? Que va más adelante el tema. Que no son predecibles, los menos predecibles y más peligrosos son los peatones ebrios. ¿Cierto? Exacto. Siempre hablamos de a quién le pasaría en un parte si conduce con alcohol, la cantidad de accidentes que provocan los conductores con alcohol. Pero también es un gran riesgo ser o cruzarse o ver a un peatón ebrio. ¿Cierto? Exacto. En las vías. Siguiente clave, profe. Siguiente. Dice, mantén una distancia suficiente y prudente con los demás vehículos y las y los usuarios. No des por hecho que las demás personas conductoras se han dado cuenta de tu presencia. Conduce a la defensiva. Mira qué interesante. También de la conducción defensiva. ¿Cierto? Exactamente. Y habla de lo mismo. Bueno, esta distancia que habíamos dicho y esta comunicación con los demás. Creo que es muy interesante. Claro, no dar por hecho que las demás personas te vieron. Exacto. De anotar tu presencia. Siguiente clave, profe. Dice, respeta siempre las normas de tránsito y aprende su significado. Mira, nos centramos en el primero, respetar las normas, pero creo que el segundo es igualmente potente, que es aprender su significado. O sea, todos los conductores que ahora están en las calles, ¿sabrán en realidad el significado de todas las señales? Tal vez no, ¿cierto? Tal vez no, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta todas las señales, las demarcaciones, las señales verticales. Todos tenemos que saber qué significa. O sea, a mí me ha pasado que yo he visto ya, ¿por qué pasas por aquí conductores que ya tienen licencia? Se estacionan en el achurado, en zonas achuradas. A mí me ha pasado que cuando tuve mi proceso de aprendizaje en la conducción, y ya estaba en las vías con licencia y todo bien, me empecé a dar cuenta de que había gente que no era imprudente, tal vez. Su conducta sí lo era, pero me di cuenta que no sabían. O sea, en este tema de las intersecciones, ¿quién tiene la preferencia, cierto, de paso? Me di cuenta que mucha gente no sabe. No. No sabe en realidad, ¿cierto? Y eso es muy, muy complicado. Nos quedan tres claves, profe, cuéntenos. Bueno, la siguiente dice, mantén tu vehículo en perfecto estado de funcionamiento. Eso lo dice la ley de tránsito. Sí. O sea, esto es una obligatoriedad. Aquí podría parecer no un tema difícil porque no hay datos, pero eso lo dice la ley de tránsito, es tu obligación. Claro, esto es una de nuestras obligaciones como conductor, una de nuestras responsabilidades, mantener nuestro vehículo en perfecto funcionamiento, obviamente, con sus mantenciones al día, con todos sus sistemas de seguridad como corresponde. Óptimo, ¿cierto? En óptimo funcionamiento. Su revisión técnica como corresponde al día también. Entonces, es súper importante, es nuestra responsabilidad. Penúltimo, penúltima clave de la convivencia vial, profe, cuéntenos. Dice, conduce solo si te encuentras en las mejores condiciones físicas y mentales. Cuando no otorgan la licencia de conducir en Chile, según la ley de tránsito, uno debe tener idoneidad física, moral y psíquica, ¿cierto? La moral es el tema de los delitos, de no tener penas aflictivas, ¿cierto? Y la física y la mental, en el fondo, como dice acá, claro, yo puedo estar bien cuando saco la licencia, pero nosotros tenemos un día a día que puede hacer que en algún momento tal vez no esté bien, físico o mentalmente. Y eso significa que en ese momento tú mismo, con tu criterio, debes decir, no estoy en condiciones de conducir. Hay personas, por ejemplo, que de un momento a otro se resfrían y lo que decimos nosotros es que empiezan los escalofríos y es súbito, y ya, imagínate, con fiebre ya quizás uno no puede conducir, entonces uno tiene que tomar esa decisión. Yo no estoy apto para conducir porque puede llegar un momento que puedo perder el control del auto. Y es muy riesgoso para uno mismo y para los demás usuarios de las vías. Profe, la última clave de la convivencia vial, cuéntenos. Dice, sé una persona considerada y amable con las demás personas usuarias de las vías. Creo que es la clave más liviana, tal vez la que a uno se le podría olvidar porque el cerebro va a decir, esto a lo mejor no me salva la vida, pero creo que es una de las más potentes. Porque si todos los usuarios de las vías fueran considerados y amables con los demás, tal vez casi no harían siniestro, ¿cierto, profe? Exactamente. Este es como el corazón de la convivencia vial. En estos días de lluvia se ha dado cuenta que no mucha gente es muy considerada, por ejemplo, mojan a toda la gente que está esperando a mí. O sea, igual hay que tener un poquito de consideración. Y eso, no solamente en ese punto, sino que en todo lo que es la conducción. Esto lo podríamos resumir en ese concepto de empatía que habíamos dicho, ¿cierto? O sea, la empatía yo creo que es esto mismo, ser considerado con las demás personas. Si me lo preguntara, ¿qué es la empatía en la conducción? Ser considerado y amable con los demás. Porque conlleva ponerse los zapatos del otro, ¿cierto? Así que, profe, ha sido un agrado poder revisar un nuevo tema del nuevo libro para la conducción en Chile. Ya llevamos tres. Y cada día vamos a ir, todas las tardes, ¿cierto? Lo vamos publicitando en nuestras redes sociales, avanzando en un nuevo tema. Cuando terminemos, iniciaremos un nuevo ciclo. Porque aquí hay mucho para aprender y aprender de forma significativa. Así que te invitamos a practicates.cl con todas las oportunidades de aprendizaje que te ofrece. Nos vemos en la próxima, profe. Que esté muy bien. Igual. ¡Gracias!